¡Sale! ¿Listo? Soy Eduardo Vela, guitarrista de Aurum y ahorita estamos grabando nuestro tercer disco Atlántica. Después del despierto lo que hicimos fue hacer una gira. Regresando fue cuando decidimos que teníamos que hacer otro material y fue ahí que buscamos un nuevo management que también será el sello para este disco nuevo. Creo que en general todos los discos hemos hecho lo mismo de tratar de como influenciarnos por lo que estamos haciendo en el momento, lo que estamos viviendo. Intentamos como tomar cosas que ya habíamos hecho con Aurum, pero a la vez probar cosas nuevas y con este disco si estamos como de alguna manera más ambiciosos en que queremos llegar a más lados.